Música Buenos días damas y caballeros Se terminó la semana santa Y volvemos a la normalidad Mílicem Uribe Y como siempre los lunes siguientes a la semana santa Se pasa balance Casi siempre Se cuentan las víctimas De accidentes, ahogamientos Y otras actividades vinculadas a la semana santa A la semana mayor Hasta ayer ahí iban 26 muertos Pero hoy Esos 26 muertos se refiere básicamente A lo que ocurrió hasta el sábado en la noche Hoy se contarán Nuevos Acontecimientos De que habrían ocurrido El domingo Y el domingo a la tarde regresa mucha gente Aunque Muchos de los vacacionistas Prefirieron venir temprano Y hasta el propio sábado Era largo Sí, sí, sí Bueno pasó la semana santa y vino con lluvia Afortunadamente Vino afortunadamente con lluvia Para algunos se le aguaba la fiesta también Sí, sí, sí Pero desde el punto de vista de lo que está pasando en nuestro país Con el tema primero de la sequía estacional Fue interesante Porque hubo algunas presas Que pudieron aumentar ligeramente su caudal No todas Hay que decirlo Adalberto Pero algún nivel de mejoría se experimentó De acuerdo a un boletín Que emitía el INDE Muy poca Muy poca realmente Muy poca Muy poca Muy poca para llegar a la presa Exactamente Pero sí llegó a los valles Sí A los valles productivos Y esto hace que disminuya el reclamo de más agua Para ejergar la tierra Pero también el milicin para los acueductos Sí En algunos casos Consuma menos agua Otro elemento sumamente positivo Fue lo que pasó con los incendios forestales ¿La agua la paga? Exactamente El sábado el ministro del medio ambiente Me puso un tweet Y señalaba como ya no había ningún incendio forestal activo Bueno en ese momento que él decía Ya no había ninguno Pero fue interesante Porque fue un valor agregado De esas lluvias Que son benditas Sí, sí, claro, claro Las montañas Que uno la veía llena de fuego y humo Exacto Pues eso desapareció Sí, sí Y gracias a las lluvias En mí dicen En la Semana Santa Uno de los acontecimientos informativos Que siempre ocurren Son los comentarios Alrededor del sermón de las siete palabras Que celebra la iglesia católica Con la tradición Y esta vez Pues hubo bombazos De parte de los sacerdotes Que participaron Con una novedad de este año Habían tres mujeres Comentando las palabras Del sermón Y esto pues Fue sumamente Interesantísimo No es lo común En la iglesia católica Y a propósito De lluvias Y de medio ambiente Dedicaron Uno de esos sermones Al tema medioambiental Y fueron duros Sí, sí Con razón Fueron duros Sí, sí Con razón Se refieren A la depredación A los mismos Incendios forestales Al manejo Inadecuado De las áreas Protegidas Bueno Y fueron bastante 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 duros Contra Contra estos Fenómenos Que tenemos En la agenda Nacional Sí, claro También tocaron El tema De la corrupción Adalberto Que era un tema Que también No se podía quedar Tal como dices Por los acontecimientos Previos a la semana santa Recordemos Ese voluminoso expediente Denominado Operación Calamaria Y un poco La crítica En ese sermón De las siete palabras Iba Dirigida A señalar El daño Que se le hace Al pueblo dominicano Cuando los recursos Que están destinados A combatir Miles sociales Como el mismo tema De la pobreza La desigualdad La inseguridad ciudadana La baja calidad En educación y salud Los políticos Y así mismo Lo señalaron Ellos se apropian De esos recursos Es una crítica Que a mí me parecía Bastante válida También el tema De las mujeres Enfocado por un tema Que a usted le interesa Y le preocupa mucho Que es el tema De la salud Habló en la iglesia Alberto Del tema De la mortalidad Materna Y neonatal Señalando Como lamentablemente Las muertes maternas Son previsibles O sea Se pueden tratar Y sin embargo Aquí producto De esa carencia Del sistema De salud Que tiene muchísimos Fallos estructurales Lamentablemente no Y como eso atenta Contra la dignidad De las mujeres Porque hay que decirlo Las mujeres Y hay una encuesta De ADESA Que es un dato Que siempre recuerdo Son Superan en un 70% Quienes usan Los servicios de salud De los hospitales públicos Entonces cuando ese servicio Es deficiente Es de mala calidad Justamente como decía Ese sermón De las siete palabras Es la dignidad Alberto De las mujeres Que se está maltratando Si A mí me parece Muy oportuno El sermón En sentido general Los comentarios Del sermón De las siete palabras Se centraron En los males nacionales Si La iglesia volvió A priorizar ¿Verdad? Si El llamado de atención Sobre distintos fenómenos Y está ese El de la salud Está el tema De la corrupción Como tú lo señalabas Está el tema Medioambiental Son temas De mucha actualidad De mucha actualidad Y los sacerdotes Y las mujeres Que no son sacerdotisas Deberían de ser Si claro Deberían Pero eso no está Todavía Institucionalizado En la iglesia católica Estas mujeres Pues pusieron Puntos en la IES ¿Verdad? ¿Tú sabes Qué tema extrañé Ahí cuando hablaron Del tema de las mujeres El tema de los feminicidios Aunque hablaron De la violencia En general Alaban por ejemplo De los abusos sexuales El tema de los feminicidios No fue señalado como tal Y justamente Uno de los acontecimientos Que enlutó Esta semana santa No sé si lo viste Fue el asesinato A manos de su expareja De una comunicadora Chantal Jiménez Recuerda Cuando ocurre Un fenómeno Un feminicidio O cualquier acto Un robo Un atraco Que involucra De una persona De clase media O clase media alta Hay un escándalo En el país Sí, sí Los feminicidios Como ustedes han visto Son muy frecuentes En la República Dominicana Es uno de los grandes problemas De violencia Contra la mujer Que tenemos En el país Pero Muchísimas veces Aparece relegado En las noticias De los medios informativos Cuando se trata Como en el caso Nos ocupa No solamente De una mujer De los medios de comunicación Sino de clase media Y el victimario El victimario El asesino Digamos También es una Asesino Que después Se suicida Se suicida También es una persona De clase media De manera que eso Conterna de una vez A todo el país Sí, pero yo creo que Y es interesante Que Tú lo menciones Porque Otra vez Hay que Abogar Porque se fortalezca La política Preventiva De este tipo De fenómenos Que es lo que no tenemos Por mucho esfuerzo Porque hay que decir Que el Ministerio de la Mujer Ha hecho bastante esfuerzo En concienciar Inclusive este fin de semana O en esta Semana Santa Andaban Predicando Por un lugar En donde se concentra Mucha gente Sobre los temas De la mujer Sí, pero parece Y ese es un tema Que involucra No solamente Al Ministerio de la Mujer Ustedes saben Que involucra Sobre todo Al Ministerio Público Que algo Está fallando Ahí internamente Porque este caso Que yo creo que El tema aquí No es solamente Llamar la atención Sobre la indignación Selectiva Que tiene la sociedad Dominicana Dependiendo de quién Es la víctima Yo creo que Aquí El foco central Hay que dirigirlo a eso A cómo el sistema Ha sido incapaz De dar solución Este caso De Chantal Jiménez Al igual que muchísimos otros Se trata de mujeres Que sí pusieron denuncia De Alberto Porque apenas El miércoles santo Ella había sido Oigan eso Tiroteada Por su Ya después Finalmente Victimario Y sin embargo Ese señor Andaba libre Y a él se le devolvió Una pistola Que se la había quitado Entonces ¿Qué pasó ahí En el ministerio público Que fueron incapaces De actuar De manera preventiva Para preservar La vida de una mujer Que a todas lucen Era una mujer joven Y también Con muchísimas metas Yo creo que Sí pero Alberto Independientemente De la clase social Aquí todas las mujeres Tienen derecho A vivir una vida Libre de violencia Yo entiendo Lo que tú dices Lo comparto Si hubiese sido Un obrero Un hombre Una persona Sin nombre Ni apellido Lo trancan Sí claro Y no devuelven la pistola Claro, claro Pero es clase media Por eso lo activa Sí, sí Ahora el tema Yo creo que Pero no funciona Ni siquiera Haciendo clase media No funciona el sistema Claro que funciona Más cuando los victimarios Exactamente Es que el victimario Es que no es fácil Que un policía Quiera meterse Con una gente Que entiende Que tenga ciertos recursos Claro Así de simple Triste pero real Esa es la gran realidad Y los fiscales además Corren también Por ese mismo camino Bueno Tú recuerdas un caso Ahora Yo creo que Aún así Aún cuando ocurran Casos como estos A nivel de procuraduría A nivel de la persecución Del crimen Y de la actuación De los tribunales Se ha avanzado muchísimo El tema está en la prevención Y la prevención Tiene un componente Esencial Que se llama educación El machismo Está arraigado En la sociedad dominicana Se ha convertido En cultura Y es una cultura Que permea No solamente A los hombres Sino también A las propias mujeres Y que Se reproduce De generación En generación Si no trabajamos fuerte Pero muy fuerte En la educación Para desmontar Esa cultura Oye Vamos a tener Casos como estos Que llevan A una tragedia Terrible Fíjate Se mata Mata Y se mata ¿Verdad? Imagínate la familia De ambos Lo que pasa Y la sociedad misma Es una agresión A la sociedad Y este repito No es un caso aislado Ocurre con mucha frecuencia En la sociedad dominicana Ojalá Ojalá que insistamos En la educación Sobre la igualdad Sobre el respeto mutuo Sobre las necesidades De resolver los conflictos Familiares De manera pacífica O los conflictos Entre parejas De manera pacífica Cuando eso no se puede Pues Que cada uno Para su casa Que cada uno Coja por su lado Yo creo que también Además de la educación Que es súper importante El tema de evaluar El papel De las órdenes De alejamiento Y de que otros mecanismos Pudiera usar el Estado Dominicano En estos casos Aquí se han hecho propuestas Se han hablado Por ejemplo De brazaletes electrónicos Que se le pueda poner A la mujer Y también al victimario Y que así el sistema Pudiera detectar Cuando ese victimario Está cerca de las mujeres Yo creo que ese Es uno de los mecanismos Que hay que evaluar Porque definitivamente El usted entregarle Una hojita A una mujer Que está denunciando Se siente amenazada Por su ex pareja O por su pareja Eso no ha dado resultado Entonces yo creo Que son de las medidas Que habría que tomar En el corto Y en el mediano plazo Adalberto No solamente De un personal policial Para que tratara Esto que se canalizara Yo traté de entrevistar Al especialista en eso Que era un teniente En Elías Piña Pero el comandante Entonces Oigan Si pensamos así Estamos feos para la foto Entonces hay que seguir Trabajando duro 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 En ese tema De educación A todos los niveles Y decía Educación general Para toda la población Para educación Cementada también Para sectores Específicos Que juegan un papel Importante En todo esto Millicent Millicent Por otro lado Aparece una noticia De que viene para acá Una subsecretaria De Estados Unidos Subsecretaria de Estado Así le llaman allá Estamos a hablar Segundo en mando En ese departamento O en ese ministerio Para llamarlo Como se llaman aquí Viene para acá Va a tener una Una serie de panel Una especie de panel En el Palacio Nacional Pero yo quisiera saber A qué viene Buena pregunta esa Profesor Porque cuando mandan A una persona De ese nivel A cualquier país Viene con una agenda Si, si, si Muy importante Para el país Estados Unidos En este caso Sí, claro Pero que ojalá Tenga concordancia Con los intereses Particulares nuestros Pero viene para acá Wendy Sherman Subsecretaria de Estado De los Estados Unidos Viene el miércoles El miércoles Se sabe de esa reunión En Palacio Pero no se sabe más nada Por lo menos yo no sé No sé tú No, no, no Tampoco Pero llama Llama la atención De su presencia Y por otra parte Ya la concluyó La gira De la vicepresidenta De la república Era el presidente Que lo han invitado Y lo estaban esperando Por allá Pero finalmente fue La vicepresidenta Japón Con una agenda Bastante amplia En Japón Duró varios días Días largos Y luego en Corea Sí Ahí se habló De economía Se habló De muchos temas Sensibles Tanto y de interés Para ambas Naciones Tú sabes que Japón Tuve un protagonismo Enor en la economía mundial Incluyendo La república dominicana Que ha ido Se lo han ido quitando China La India La propia Estados Unidos Y la Unión Europea Por supuesto Redegando Japón A un plano Mucho más Más limitado Más limitado Mílicen Y Japón Está interesado En volver A incursionar En el mundo Sobre todo Porque Japón Produce Excedentes Importantes Que exporta Incluyendo Tecnológicos ¿Verdad? Sí De automóviles También Y Corea Anda por lo mismo Corea exporta Mucho A la república dominicana Pero también importa Algunas cosas Nosotros tenemos Un tema Con el mundo entero Es de balance Que hay en las En las relaciones En las relaciones De todo tipo Es una balanza comercial Que está muy inclinada Hacia Importamos más Pero mucho más De lo que logramos exportar De lo que nosotros Logramos exportar Y el país Debería de hacer un esfuerzo Porque eso Cambia un poco Aunque Asia Está lejos Es complejo Complejo Pero bueno Estamos en China Sí Sí Ciertamente Estamos en China Sí Pero hoy día A nivel geopolítico Cada vez El pastel Se divide En más pedazos O sea Hoy día Hay una Hay francos Conflitos Que buscan justamente Fomentar un multilateralismo Así lo veo yo Como que ya Al tener Una sola nación Que sea líder En un tema específico Eso hoy día Está muy difícil Adalberto Pero dicen que lo de la guerra En Ucrania Tiene que ver con eso Bueno Porque hay una nación Que se acostumbró A ser hegemónica En el mundo Y después De repente Despierta Y se da cuenta Que no Exacto Que hay otras naciones Que tienen Tajadas importantes Del pastel Claro Del comercio Sobre todo Internacional ¿Verdad? Y por supuesto De la influencia Porque el que tiene la plata Influye en los otros Dejemos decirle El que paga Manda El que paga Manda Entonces resulta que Oye como tú dices Hay una 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 No hay un solo No hay un solo País que pueda No No Hegemonizar Las relaciones En el mundo Hay muchos otros Y Ahí tenemos nosotros El caso de China Y los Estados Unidos Pugnando Por ver cuál Controla más Se habla de que China ha logrado En América Latina Influencias importantes Sobre todo En los países más grandes Como Brasil Como Argentina Como Chile Sí Influencia importante A nivel del comercio Y de la producción De esos países Muy 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 grandes Pero Nosotros tenemos ya La Unión Europea También Con una cartera Importante De negocios Con la República Dominicana Y con América Latina Y eso no parece Que se vaya a debilitar Por el momento O sea Antes cuando teníamos Una dependencia absoluta Del norte De la norte De América Se influía también Casi de manera absoluta En este mundo Pero hoy no es así Hoy no es así Yo creo que aquí Lo interesante Sería ver Como Latinoamérica Logra de una vez Y por todas Fortalecerse Como bloque Tenemos muchísimos Intereses comunes Y yo creo que Ante este panorama Donde sobre todo Se ve ese tema Del multilateralismo El hecho de que Latinoamérica Tenga presencia Como bloque Ayudaría Nosotros estamos Integrados En diferentes instancias Pero lamentablemente Cuando llegan momentos Clave En el que hay que hacer Alguna negociación Y ahí tenemos el caso Por ejemplo De lo que pasó Con el tratado De libre comercio Con Estados Unidos Ahí nos acostumbramos A negociar De manera particular Y eso entonces Nos debilita Ahora mismo Cuando en la región Hay un nuevo brío Con algunos gobiernos Que llegaron Que tienen esa visión Porque sobre todo Una visión política Ahí está por ejemplo El caso de Lula En Brasil Que creo que es una persona Que tiene condiciones De sobra Por su experiencia Y porque le da también Un tema de veteranía Frente a otros gobiernos Que si son Ideológicamente comunes Como es el caso Por ejemplo De Chile O de Colombia El caso de Lula Es un hombre Que ya tiene Mucha experiencia De Estado Yo creo que Por ahí Pudiera darse Alguna respuesta Interesante A nivel de región Frente a todas Estas pugnas O políticas En el que nosotros Lamentablemente Nos vemos muy pequeñitos Es que es muy difícil Porque América Latina No tiene un órgano Que lo agrupe A todos los países La OEA Es una cosa Moribunda Y sobre todo Porque es de Estados Americanos Se metió China Estados Unidos Que tiene una hegemonía En ese organismo Y ahora está moribundo Mira El secretario general De la OEA Óyeme Lo último que le faltaba Es que lo acusaran De privilegio De crear privilegio En favor de una pareja Que se encontró Ahí mismo En el organismo Trabajando Bueno Ya se rindió un informe Sí, sí, sí De un grupo privado Particular Que se lo ordenó La propia OEA Que le hicieron un informe Sobre este gran escándalo Y el informe Ya lo ha rendido Pero no se ha tomado La decisión No se ha presentado En el pleno Pero parece ser Que el hombre Lo van a destituir Y esos días contados Pero ese organismo No le importa a nadie Porque no No representa realmente Incoherente Como el sol Además De los países Sí, claro Entonces América Latina Carece de un órgano así Fíjate Los países petroleros Tienen un órgano Para negociar En conjunto Sí Y mira Lo usan Funciona Funciona Lo usan Funciona La Unión Europea Tiene su asociación Y funciona Funciona Y ahora tú tienes Dos bloques Grandes en el mundo El que cabeza Estados Unidos Estados Unidos Que tiene A la OTAN Como un brazo armado Pero tiene también Casi bajo su pie A la Unión Europea Que ha caído Pero por otro lado Tú tienes A China Brasil La India Rusia Irán Es un bloque importante Es un bloque importante Están agrupados también Entonces Uno no sabe Lo que va a pasar En el mundo Porque también Los vientos de guerras Están soplando cada vez Con más fuerza Milicen A propósito De lo de Ucrania Pero mientras Se desarrollan Esos acontecimientos Internacionales Y nos preparamos Para recibir A la Subsecretaria De Estado De los Estados Unidos Tenemos aquí Que pausar Y seguir Con nuestro programa Cuando regresemos Nuestro invitado Especial de hoy Pedro Luis Castellanos Especialista en salud Y pasado Superintendente de salud Y riesgos laborales Correcto Así es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!